Estas son las trampas. La habitación. ¿En el agua? Sí. Yo trabajé muchos años en Corrach, y yo vivía en una cabaña en La Punta de Sierra. Y abría la ventana, y la vista al mar de aquí. Y también lo más extraño. Y me meto en la venta y ahí. Después, cuando tomo el trabajo de los niñitos de la pasareira, Tiene una visita, tiene una visita, tiene una visita, tiene una visita. Tiene una visita, tiene una visita, tiene una visita.